Muy buenos días, queremos comenzar el programa de hoy... ...hablándoles de arte y de la mano de todo un experto... ...pero además terminaremos con el llamado séptimo arte... ...nos hablarán de cine y de cine con valores... ...damos paso al sumario de hoy, acompáñennos. El pintor Francisco Arquillo, referente contemporáneo... ...como conservador y restaurador... ...nos habla de su trayectoria artística... ...a través de una exposición con más de 50 cuadros. Hoy conoceremos algunos ejemplos de cómo el cine... ...se convierte en un medio privilegiado... ...para la transmisión de valores que enriquecen nuestras vidas. En nuestro programa son muchas las veces... ...que hacemos referencia al mundo del arte y la restauración... ...hoy nos adentramos en este tema desde la trayectoria profesional... ...de un referente contemporáneo de la conservación y restauración... ...de obras de arte en España... ...y nos referimos a Francisco Arquillo... ...a quien antes de nada le damos la bienvenida a nuestro programa. ¿Qué tal? Bueno pues hoy tenemos la oportunidad de compartir con usted... ...en esta Hacienda del Carmen, en el Ayuntamiento de Tomares... ...la primera exposición que hace de manera individual... ...con más de 50 cuadros suyos... ...donde hace todo un recorrido por gran parte de su vida... ...¿qué le lleva a usted a ser un enamorado del arte? Después de muchos años de actividad... ...en el campo de la restauración... ...a resulta que me descubro a mí mismo... ...con una exposición de mi producción artística, de mi pintura... ...que siempre he sido pintor... ...lo que pasa es que por circunstancias de la vida... ...mi profesión se ha realizado dentro de la restauración... ...el objetivo es demostrar que mi vocación está presente... ...todavía en mi actividad y en mi vida... ...lo que pasa es que la he compartido siempre con la restauración... ...son digamos dos debilidades que he tenido siempre presentes... ...junto a la obra o con la obra de arte permanentemente... ...es que el arte es la consecuencia de una emoción... ...de una manera de transmitir tus conocimientos... ...tus sensaciones, tus vivencias... ...y el medio o la vía de comunicación con el espectador... ...precisamente es la propia obra... ...entonces yo he sido un forofo del arte, siempre... ...y en todo mi transcurrir profesional y vocacional... ...porque la pintura es una vocación... ...y la restauración es una profesión... ...entonces siempre ha ido conmigo". No es fácil resumir un tema tan amplio... ...como es la conservación y restauración de obras de arte... ...pero vamos a intentarlo, ¿qué significa para usted? Estos dos términos están tras toda una vida dedicadas a ello. Yo entiendo como la conservación de una obra de arte... ...es un tratamiento que permita conservar, tutelar... ...neutralizar un problema que pueda haber en la obra... ...pero mantenerla en las condiciones en que se encuentra... ...no adulterándola, ni modificándola, ni añadirle absolutamente nada... ...en cambio si pasamos al concepto restauración... ...es diferente puesto que ya debe partir necesariamente... ...de la propia conservación... ...que es la neutralización de los problemas... ...o el control de los problemas... ...pero claro, ya aquí puedes intervenir, puedes adicionar... ...puedes añadir, siempre respetando la autenticidad de la obra... ...por lo tanto es un paso más adelante con relación al tema conservación... ...entonces la restauración, claro, ¿qué sucede? ...que hay que ser muy respetuoso... ...la obra exige que tú respetes la autenticidad... ...que no modifiques, que no cambies... ...y para eso lógicamente está el restaurador... ...pero el restaurador con una base formativa... ...con unos conocimientos adecuados y específicos sobre la materia... ...hay mucho introsismo en estos momentos... ...y esto es una cosa que necesariamente habría que controlar. En todos sus años de relación con el mundo del arte... ...son muchas las etapas vividas, muchas cosas nuevas... ...otras que nacen, otras que van cambiando... ...pero el arte es siempre el arte, Francisco. Bueno, es un privilegio el haber podido... ...tener una trayectoria tan amplia... ...y haber vivido evolución de conceptos, de vivencia... ...de materiales, de técnicas... ...eso es un privilegio que no todo el mundo tiene la oportunidad... ...de contar y de vivir... ...entonces en el aspecto artístico... ...el arte siempre es permanente... ...y no evolucionan los conceptos y las técnicas... ...pero la manera de sentir, de tener este sentimiento artístico... ...esto no evoluciona, no es cambio intrínseco... ...a la persona. En el aspecto de restauración van cambiando... ...no solamente los conceptos... ...van cambiando también los materiales, las técnicas... ...van cambiando la manera de actuar y la concepción... ...que la propia sociedad tiene de la conservación de un patrimonio... ...entonces ya digo que es un privilegio... ...pero se ha evolucionado para bien... ...o sea que actualmente tenemos mejores condiciones... ...y mejores medios para actuar en defensa del patrimonio... ...que cuando yo podía empezar hace 30 o 40 años... ...es un privilegio conocer esta evolución. En la exposición encontramos toda una selección de obras... ...que nos muestran sus inquietudes artísticas... ...desde la niñez, el periodo formativo... ...y su quehacer docente, profesional y creativo. Bueno, efectivamente... ...a mí se me considera, se me ha considerado siempre... ...como Francisco Arquillo, restaurador de la Macarena... ...del retablo mayor de la Catedral... ...de la Virgen de los Reyes... ...de infinidad de obras seminadas por muchos lugares... ...pero como pintor, no... ...incluso algunos compañeros de la propia facultad... ...que comparten conmigo los días y las horas... ...pues me dicen, ah, pero tú pintas... ...o sea, no sabían que yo pintaba... ...digamos que es una vocación furtiva... ...que yo la hacía de noche sin que nadie me viera... ...algo de eso es la realidad... ...y en esta exposición... ...lo que se muestra es de manera cronológica... ...cuál es mi actividad artística pictórica, digamos... ...entonces, desde la niñez va evolucionando... ...los conceptos van cambiando... ...hasta llegar a la parte profesional... ...de la tuya te realiza y haces lo que te da la gana... ...no lo que te condiciona la docencia... ...o te condiciona una influencia determinada... ...yo pinto a impulso... ...entonces a mí me apetece pintar una cosa... ...y no responde a ningún criterio... ...ningún concepto estético... ...yo, lo que realmente me pide el cuerpo hacer, ¿no? ...y tres maestros importantes en toda su trayectoria... ...en mi vida ha habido tres personas muy importantes... ...que gracias a ello he llegado a donde he podido... ...donde encuentro actualmente... ...un primer maestro, que fue mi maestro de la escuela... ...que cuando yo tenía 11 años... ...se dio cuenta de que podía tener unas dotes determinadas... ...para el arte... ...y porque decía... ...bueno, si todos los compañeros hacen un trabajo... ...pero tú lo haces y además... ...lo adornas con dibujo y con pintura... ...algo tienes tú que hay que encauzarlo... ...de una manera determinada... ...gracias a él, de ahí pasé a Artes Aplicadas... ...me formaron en el dibujo, después a Bellas Artes... ...y después empiezo una nueva actividad... ...como es la restauración, con una beca que me dan... ...para que yo me vaya a Madrid, que existía... ...mientras que en Sevilla no... ...entonces en Madrid encontré a un personaje... ...que para mí, los tres están en los altares... ...pero Núñez de Celi, Francisco Núñez de Celi en Madrid... ...me ayudó muchísimo porque era un pueblerino... ...un provinciano que llegaba a Madrid... ...estaba un poco asustado, un poco acomplejado... ...y fue el que me dio la mano y me dijo... ...tú tienes que salir adelante... ...así que cuenta conmigo para lo que necesites... ...Francisco Núñez de Celi... ...y después me marcho a Italia con una beca... ...para especializarme en la restauración de obras de arte... ...y encuentro otro personaje... ...o sea, yo fui muy feliz y afortunado... ...encuentro al mayor especialista de pintura mural... ...que existía en aquel momento, que era Paolo Mora... ...y Paolo Mora me dice... ...mira, tú tienes condiciones... ...tienes que seguir este camino... ...y al final me lo vas a agradecer... ...especialmente lo tendré agradecido... ...ya desgraciadamente murió... ...pero yo mientras viva tengo... ...tres pilares fundamentales en mi formación. ...y sigue contento... ...pero ¿qué tesoro guarda con mayor mimo? ...porque hablamos de casi 40 años... ...con la especialidad de restauración de obras de arte... ...y dedicado a la docencia. ...tesoro, un tesoro yo... ...mi actividad me llena, me apasiona... ...entonces todo lo que hago para mí es un tesoro... ...una posibilidad que me permiten de realizarme ¿no?... ...pero claro, mi mayor tesoro es... ...lo que yo he podido dejar y transmitir a mis alumnos... ...han sido más de 40 años enseñando... ...todo lo que sé, todo lo que puedo transmitir... ...no me he quedado nunca absolutamente nada... ...y para mí eso es un tesoro que conserva... ...digamos, es un testimonio que ahí queda... ...de mi actividad docente. Bueno, ¿y ver todo esto en su hijo o en su nieto? Bueno, sí, yo tengo en la familia... ...parece que se transmiten estas sensaciones... ...sensibilidades especiales ¿no?... ...puesto que hay un nieto que me ha salido también... ...que me dice, abuelo, abuelo... ...déjame un papel que tengo que dibujar una cosa... ...porque me apetece, un niño con 8 años ¿no?... ...y después mi hijo que ha seguido un poco mi trayectoria... ...y no solamente está actualmente en la Facultad de Bellas Artes... ...también en la misma asignatura que yo impartía... ...sino que anteriormente también tuvo la beca de Roma... ...que yo había tenido 40 años antes... ...la beca de Roma para estudiar restauración... ...en la que, en el Instituto Central del Restauro... ...exactamente igual que yo tuve... ...esto es una satisfacción... ...y esto es, es, es un poco dejar la huella... ...eh, para, para el futuro ¿no?... ¿Con qué piezas se quedaría usted de esta exposición? ...bueno, yo no lo tengo difícil... ...porque a mí, eh, a mí me gustan... ...pues prácticamente todas... ...porque cada una ha formado parte de una trayectoria... ...y ha tenido su influencia ¿no?... ...pero claro, yo me quedo... ...con la serie de dibujos... ...que yo hacía cuando tenía 10, 11 años... ...que me decía el profesor... ...dice, mira Paco... ...tú tienes que llevar una libreta en blanco... ...y cada vez que veas algo que te interesa... ...lo dibujas, llevas siempre dibujando... ...y entonces, eh, hay una serie de dibujos... ...en el colegio dibujaba al compañero... ...eh, como era monaguillo... ...dibujaba en la iglesia a la señora que estaba rezando... ...me hacía un otro retrato, o a mi abuela... ...mi abuela que era mi, 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 mi modelo... ...por excelencia, porque nunca se quejaba... ...mientras que mis hermanos yo le decía... ...ponte ahí que te voy a... ...ah no, es que no tengo tiempo... ...y mi abuela decía lo que quieras, Paquito... ...y resulta que era mi modelo preferido... ...bueno pues, esta primera etapa de cuatro dibujos... ...son importantes... ...y después la etapa final... ...los cuadros que he pintado recientemente... ...que son los dos de Olvera... ...el día y la noche... ...y un campo de flores... ...que digamos, es el último que se ha pintado... ...diez días, se ha terminado diez días antes... ...de inaugurar la exposición... ...bueno, eh, no quisiera terminar... ...si citar una obra muy importante... ...que forma parte de mi actividad restauradora... ...como es el Picasso... ...que nos ha cedido la Real Academia de Bellas Artes... ...para que esté en la exposición... ...es una muestra muy simple y muy esquemática... ...de la labor realizada, perfectamente explicada... ...para que Tomares, que tiene el privilegio... ...de haber recibido al Picasso... ...y tenerlo en exposición... ...durante treinta días... ...que lo puedan contemplar... ...el proceso de restauración y el resultado. Estamos en un momento en el que al referirnos... ...al patrimonio histórico artístico... ...ha encontrado todo un camino de reconocimiento social... ...pero llegamos tarde. Bueno, de hecho... ...si uno analiza... ...lo que ha ido sucediendo a través del tiempo... ...en cuanto a la concesión del patrimonio... ...y al respeto que se le tiene a él... ...eh, hemos evolucionado bastante... ...y la conciencia social... ...y a niveles oficiales, digamos... ...institucionales, se ha tomado conciencia... ...de que el patrimonio hay que conservarlo... ...están haciendo cosas que antes no se hacían... ...en algunas ocasiones, lamentablemente... ...creo que el tiempo pasó... ...aunque en obras de arte, si no se destruye totalmente... ...hay posibilidad de recuperarlas... ...y me voy a referir a una cosa que realmente... ...es una espina que tengo yo clavada... ...porque yo he restaurado muchas imágenes... ...que representan mucho para Sevilla... ...obras de todo tipo... ...pero hay una que realmente es la que me ha preocupado siempre... ...me viene preocupando desde hace bastante tiempo... ...y actualmente estoy... ...triste por la situación, ¿no?... ...con motivo de la exposición... ...del 92... ...eh... ...el antiguo cine Coliseo España... ...que está en la Avenida de la Constitución... ...se encontraba decorado... ...con unas pinturas murales maravillosas... ...de Francisco Geléter... ...que es un gran pintor, excelente pintor... ...que aportó grandes cosas... ...al patrimonio artístico andaluz y sevillano... ...entonces... ...como iban a derruir el edificio... ...yo conseguí la autorización... ...de... ...de Agromán... ...la empresa constructora Gremont... ...para que yo hiciera unas prácticas con los alumnos... ...a ver si podíamos recuperar esos 100 metros cuadrados de pintura... ...tuvimos la suerte de recuperarlo... ...en unas semanas... ...fue una labor con los alumnos impresionante... ...y recuperamos la obra... ...la llevamos a la Facultad de Villas Artes... ...y comenzamos la restauración... ...pero por circunstancias de todo tipo, circunstancias económicas... ...resulta que no se pudo terminar... ...bueno, han pasado ya 40 años... ...yo me he ofrecido desinteresadamente... ...de manera alturista... ...a dirigir y actuar incluso... ...directamente en la conservación... ...se me ha negado la posibilidad... ...el cuadro pertenece a la... ...las pinturas pertenecen a la Universidad de Sevilla... ...a la cual yo me he ofrecido... ...en varias ocasiones... ...actualmente las pinturas están... ...en un almacén que desconozco el lugar... ...en unas condiciones ruinosas... ...y en un estado de conservación lamentable... ...yo clamo y digo... ...por favor salven ustedes a los mercadantes... ...que son un patrimonio... ...artístico... ...muy importante para... ...la historia de nuestra ciudad... ...y terminamos esta entrevista como usted es... ...totalmente vitalista y un hombre optimista... ...con un apoyo fundamental a lo largo de toda su vida... ...que ha sido su mujer, Esperanza... ...me toca una... ...la fibra sensible ¿no?... ...porque claro... ...con mi mujer pues... ...llevamos juntos... ...más de 50 años... ...claro, en una trayectoria profesional... ...como la que acabo de exponer... ...con una persona próxima... ...tiene que ser una persona que tenga sensibilidad... ...que acepte tu situación... ...y que quiera compartir las cosas maravillosas... ...y las cosas menos maravillosas... ...me ha ayudado muchísimo... ...en todo lo que yo he conseguido... ...recuerdo que cuando... ...hice la oposición a la cátedra de restauración... ...en la Escuela de Valencia... ...cuando llego a casa... ...y había conseguido la cátedra... ...le dije a mi mujer... ...hemos conseguido la cátedra, somos catedráticos... ...y nada, eso... ...y todo lo que conlleva... ...una vida en común durante mucho tiempo... ...que me ha satisfecho totalmente... ...y que estoy orgulloso... ...y que cuando no estoy a su lado... ...pues la echo de menos... ...y me ha ayudado muchísimo... ...en todo lo que yo he conseguido... ...he podido hacer... ...y después lo único que pido... ...es que el patrimonio, que se respete... ...que se quiera... ...que se conserve... ...y que todos los medios posibles... ...porque ahí va nuestra historia... ...va nuestra cultura... ...y van otros antecedentes... ...por tanto... ...el patrimonio es fundamental... ...para cualquier pueblo. Muchísimas gracias Francisco... ...por acercarnos al mundo del arte... ...a esa conservación y restauración. Muchas gracias a ustedes... ...porque me habéis dado la oportunidad... ...de... ...exponer... ...una serie de planteamientos... ...que no es lo común... ...no es lo habitual... ...pasamos de estos planteamientos... ...y ustedes... ...habéis tenido la... ...o me habéis dado la oportunidad... ...de transmitirlos. Amigos, un domingo más... ...hacemos memoria... ...y recuperamos del archivo... ...uno de esos momentos... ...que pudimos compartir con ustedes... ...a lo largo... ...de estos 30 años... ...en los que les hemos... ...acompañado... ...en Testigos Hoy. En 1961... ...la diócesis de Santander... ...confió a los franciscanos... ...la custodia, conservación... ...y atención espiritual... ...del Santuario de Santo Toribio de Liébana... ...de esta forma... ...se superaba un largo periodo de abandono... ...debido... ...a un cúmulo de circunstancias... ...difíciles de entender... ...sobre todo... ...por tratarse de uno de los enclaves religiosos... ...más queridos y respetados... ...por los cántabros... ...durante siglos... ...a partir de esa fecha... ...se reconstruye el monasterio... ...hasta dejarlo... ...como lo conocemos en la actualidad... ...el resultado salta a la vista... ...y gran parte del mismo... ...debemos ponerlo en el haber... ...de una comunidad de franciscanos... ...empeñada en devolver a Santo Toribio... ...el esplendor de antaño. Estamos en el monasterio... ...de Santo Toribio de Liébana... ...¿qué representa este monasterio... ...para la comarca... ...y también para... ...para Cantabria ¿no?... ...en general... ...pues... ...es uno de los monasterios... ...más antiguos... ...de España... ...fundado en el siglo VI... ...fíjate si hace ya tiempo... ...y... ...en el que ha habido siempre... ...permanentemente... ...una presencia de monjes... ...la mayoría del tiempo... ...benedictinos... ...entonces yo creo que todo el valle... ...de Liébana... ...está de alguna manera impregnado... ...por el paso y el peso... ...de estos hombres santos y sabios... ...dedicados aquí a la contemplación... ...y a la oración... ...y para Cantabria... ...yo creo que es un referente muy importante... ...tanto por... ...la presencia de la cruz... ...y ser uno de los santuarios más importantes... ...del Obispado... ...de Santander... ...como también por la magnitud... ...del personaje... ...monástico de este lugar... ...que se llamó Beato de Liébana... ...que bueno... ...pues es un hombre... ...de una talla cultural... ...social... ...incluso política... ...muy destacada del siglo VIII... ...a Santo Toribio se le valora... ...desde el mundo de la cultura... ...primero porque... ...la tradición nos dice... ...que Toribio de Astorga... ...viajó a Jerusalén en el siglo V... ...y trajo la reliquia del Lindum Crucis... ...entre otras reliquias... ...que se conservaban aquí en el monasterio... ...y luego... ...también... ...se le valora desde el mundo de la cultura... ...principalmente por la figura de Beato de Liébana... ...Beato de Liébana... ...fue un monje... ...que se cree que estuvo en el monasterio... ...y a partir de aquí... ...escribió los comentarios al Apocalipsis... ...que fueron importantísimos... ...sobre todo si se tiene en cuenta que... ...más de 24 Beatos... ...actualmente se conservan en el mundo... ...sobre ese comentario primero que hizo Beato de Liébana... ...y significó un poco... ...el paso desde ese primer Beato... ...de iluminar los Beatos posteriores... ...que ha sido un paso importante... ...para el mundo de la cultura y el mundo del arte. ...a quién no le gusta el cine... ...el buen cine no deja indiferente a nadie... ...las buenas películas no sólo pueden entretener... ...sino que también... ...tienen la capacidad de transmitir valores... ...que fomentan humanidad en cualquier sociedad... ...en el siguiente reportaje... ...les hablaremos sobre este tipo de cine... ...con valores... ...cuyas películas nos conmueven... ...nos ayudan a reflexionar... ...y a mirar el mundo con esperanza... ...con este reportaje les decimos... ...hasta la próxima semana... ...siempre recordándoles... ...que nos pueden encontrar en todas las redes sociales... ...y también en nuestro... ...canal de Youtube... ...Feliz Semana. ...mira esa... ...parece un casillo... ...a mí me parece un carro... ...el cine... ...fundamentalmente... ...o para muchas personas... ...es entretenimiento y espectáculo... ...pero en medio de ese entretenimiento y espectáculo... ...se convierte a la vez en un vehículo extraordinario... ...para difundir valores... ...entendido por valores... ...eso, digamos que subyace a la personalidad... ...no simplemente... ...no simplemente buenos sentimientos... ...o buenas intenciones... ...sino realmente... ...diríamos en lenguaje un poco más clásico... ...auténticas virtudes... ...bueno pues... ...ese cine con valores... ...por ejemplo... ...ahora mismo... ...difunde mucho una idea... ...que sería la acogida... ...de las personas con discapacidad... ...eso es buenísimo... ...eso es extraordinario... ...sería muy bueno que estuviera correspondido también... ...con la idea de la protección a la vida... ...desde su inicio por ejemplo... ...hasta su fin natural... ...por ejemplo difunde mucho un valor... ...interesantísimo... ...persigue tus sueños... ...y así muy interesante... ...pero siempre que... ...al precioso sueño no sea para... ...en plan egoísta... ...sino precisamente para servir a los demás... ...y así podríamos seguir... ...con esa orientación de los valores... ...que una película puede difundir... ...depende posiblemente de la calidad... ...interior de las personas que la hacen... ...también de la calidad profesional de esas personas... ...yo y mi familia... ...hemos sido exhibidores de cine... ...tenemos salas de cine... ...y echábamos en falta... ...que llegaran películas de contenido... ...positivo... ...películas con... ...enriquecedoras... ...que te ayudaran a... ...hacer mejor persona... ...y a mejorar la sociedad... ...y a partir de ahí... ...y además por una serie de circunstancias... ...y casualidades... ...acabamos en... ...contactando con Eduardo Verastegui... ...y distribuyendo la película... ...bella... ...en España... ...en ese momento... ...pues montamos una distribuidora... ...European Doreen Factory... ...100% de contenido... ...de cine de valores... ...eso nos ayudó... ...a que muchas películas... ...que no hubieran llegado normalmente a nuestro país... ...pues fueran a las salas de cine españolas... ...y se difundieran... ...estos contenidos y estas películas... ...que nos ayuden... ...a toda la sociedad a ser mejores". Pienso que la irrupción de... ...de José María Zavala... ...en el mundo del cine... ...es un fenómeno... ...muy especial... ...no es simplemente un escritor o periodista... ...como José María Zavala... ...que se le ha ocurrido de pronto... ...que voy a hacer cine... ...es una persona... ...que decida hacer cine... ...porque necesita comunicar cosas... ...y sabe que el cine es un medio extraordinario... ...hace tres años... ...decide... ...que quiere hacer una película... ...sobre el padre Pío. El padre Gemelli... ...dijo haber examinado los estigmas con detalle... ...lo cual... ...es totalmente falso. ...como médico... ...como médico. Ante el éxito de esa película... ...ve que esto no sólo tiene éxito... ...sino que hace bien a las personas... ...una segunda película... ...Renacidos... ...donde él encuentra personas... ...a las que el padre Pío cambia sus vidas... ...y les pone el micrófono. ...debo reconocer que el padre Pío me enganchó... ...como si fuera una droga. Veo que irrumpe y no sale... ...se queda dentro... ...me sentí... ...bueno pues... ...primero pues... ...que era un privilegio para mí... ...poder participar y poder ayudarle... ...a que estas películas se hicieran... ...y estas películas ayudaran... ...a la sociedad... ...a conocer... ...al padre Pío... ...a... ...Juan Pablo II... ...y a la madre Teresa de Calcuta. Me llegó una carta de madre Teresa... ...diciéndome... ...veamos si es verdad... ...que el Señor... ...te está llamando a la vida contemplativa... ...m'cab... ...an ti. Yo creo que sin embargo... ...en esta cuarta película... ...amanece en Calcuta... ...es como si... ...hay un cambio... ...por lo que pienso yo... ...en José Mazabala... ...le interesa sobre todo... ...el corazón del santo... ...en este caso de la santa... ...y nos pone delante... ...un corazón... ...un corazón que es dulce pero es fuerte... ...que es admirable... ...pero que es exigente. Desde el momento en que... ...puso su mano sobre mi cabeza... ...y me bendijo... ...indudablemente... ...sabía que estaba ante mi madre. A la vez que descubre el corazón de la santa... ...descubre el corazón... ...de otras personas... ...a los que la santa... ...les ha cambiado. José María Zabala... ...se pone en contacto conmigo... ...eh... ...porque alguien le habla... ...de María de Himalaya... ...y su testimonio... ...como enfermera abortista que fue... ...y la conversión que fue... ...por intercesión de madre Teresa de Calcuta... ...en Katmandú... ...y cómo cambió mi vida... ...eh... ...al servicio de Dios... ...me contacta... ...y yo le respondo... ...lo que siempre respondo... ...lo llevaré a la oración... ...y si mi señor quiere... ...te diré que sí. ...y así fue... ...hunger... ...es no solo para un peor... ...hunger... ...es por amor. Vi a muchas mujeres recogidas de la calle... ...con gosanos... ...con amputaciones... ...porque se las habían comido las ratas... ...sus pies, sus manos... ...tú eres hija mía... ...y como tal compórtate. ...y con esta cuarta película... ...yo creo que ha llegado... ...a su momento culme... ...no su momento de... ...de perfección... ...eh... ...porque él no viene del mundo del cine... ...pero sí ha conseguido... ...en tres años hacer cuatro películas... ...de mucho nivel. ...identificada con ellos... ...porque... ...mantiene sentado en la butaca... ...no solo por el ritmo... ...sino por la intensidad... ...de los testimonios... ...que van calando... ...y van haciendo el agujero... ...en el corazón... ...un poquito más grande... ...una música muy hermosa... ...de Raifer... ...muy emotiva... ...y unas imágenes... ...a veces de una gran calidez... ...yo creo que provocan en el espectador... ...bueno... ...lo que ocurrió... ...en el preestreno de la película en Sevilla... ...y es que... ...al final la gente se quedó... ...tan impactada... ...que no se movió de su sitio... ...encendió una cerilla... ...y de repente... ...bum... ...toda la casa estaba... ...con una llama azul... ...el propano pesa menos... ...se eleva... ...quise escapar... ...abrir la puerta... ...de la... ...de la cocina... ...pero ya no podía... ...porque los dedos los tenía ya así... ...si algo tiene esta película... ...que tiene muchas cosas... ...pero si destaco algo es... ...que rompe... ...esa línea... ...del individualismo... ...rampante... ...en el que vive esta sociedad... ...por tanto... ...una manera de ayudar... ...a luchar contra ese... ...individualismo... ...el personal... ...y el de la propia familia... ...es ir a ver... ...Amanecer en Calcuta. En esa película... ...váis a encontraros... ...con el amor... ...en palabras mayúsculas... ...el amor que sana... ...el amor que libera... ...el amor que restaura... ...el amor que nos llena de esperanza... ...el amor... ...que... ...nos salva... ...el amor que nos hace sonreír... ...el amor que nos empuja a caminar... ...cuando hay piedras... ...cuando hay espinas... ...cuando hay sufrimiento... ...cuando hay dolor... ...cuando los demás van cayendo... ...eso es lo que vais a ver... ...la película... ...amanece en Calcuta. ...poner luz... ...en aquellos sitios... ...donde hay oscuridad... ...esa luz... ...que falta... ...ese amanecer en Calcuta... ...para la madre Teresa... ...eso era un motivo... ...de levantarse cada día... ...y de buscar esa luz... ...ahí donde solamente había oscuridad.